El Colegio Apostólico San José es una de las instituciones públicas que mantiene esta fiesta popular. Los alumnos de los diferentes grados se preparan meses antes, preparan juegos, los tradicionales y otros más actualizados con la época. Los bailes no pueden faltar tampoco. Hace ya unos cuantos años que apostamos a iniciar con junio nuestro San Juan, sabiendo que hay muchos otros que hacen también un poco más adelante, entonces a nosotros nos resulta bastante conveniente estos primeros días, primero porque la gente tiene un poco de plata por fin de mes, y además nuestra gente también ya está acostumbrada a participar de esta actividad. Las comidas típicas son una atracción aparte. Desde tempranas horas las maestras y madres se predisponen a prepararlas y las filas para adquirirlas son interminables. El mellupo y aguamascada, pastel mandió y chillano trenzado son los preferidos. Muchísimo. ¿Cuánto? Y ponele que más de 100, más de 100. Porque desde las 12 estamos cocinando, desde las 12 del mediodía. ¿Siempre es así? Siempre es así, siempre es así. Esta es la hora que ya no abastece. Muchísimos coleman solemos llenar y aún así a esta hora siempre ya fracasamos un poco. ¿Cuál es el secreto para que salga bien el mellupo? En la preparación está. Los ingredientes. En eso está principalmente el queso. ¿No tiene que faltar? ¿El queso? No, para nada. El queso es el que hace todo, el mellupo. Ñasuni es una de las cocineras, quien nos muestra cómo voltear un mellupo.